Hola, muy buenas tardes amigos del Museo de la Evolución Humana de Burgos. Hoy tenemos el gusto de presentar a un libro y a su autor que ya ha estado en el Museo de la Evolución Humana y dejó un grato recuerdo. Y estuvimos juntos además hace unos años presentando un facsímil de un libro histórico, un libro antiguo. Y hoy nos visita, nos visita virtualmente, pero nos visita. Esperamos que pronto podamos hacer la visita, podemos tener este encuentro, pero personal, en el propio museo. Hoy nos, en fin, llega a todos nuestros hogares. Siempre es interesante tenerlo y hablar con él, pero en este caso la excusa o la ocasión es por la reciente publicación, de, digo reciente, porque es de este año, de un libro, de un libro importante, diría yo, aparte de, muy interesante y apasionante, fascinante, sobre lo que él hace, que es Historia de la Ciencia, Historia de la Ciencia Española en particular, pero con un tratamiento muy original. Es decir, que es un libro de historia, es un libro, por lo tanto, de ludito, que tiene mucha información, que tiene muchos datos, imprescindible, para que conozcamos este capítulo de nuestra historia, a fin de cuentas, que es la historia de la ciencia, parte de la historia y del pensamiento y de la sociedad a lo largo del tiempo, pero en este caso tiene una originalidad literaria, de la que nos hablará, ¿no?, que hace del libro, pues, un producto diferente. El libro se llama Fantasmas de la Ciencia Española, está construido a base de una serie de estampas, no es exhaustivo, él nos lo explicará a continuación, no es un recorrido por la historia de la ciencia española, sino ya el título lo sugiere, aparecen ahí unos espectros, ¿no?, que, bueno, que se suceden en el tiempo, pero no sin la pretensión de mantener toda la continuidad histórica, sino dando algunos, creo yo, haber interpretado así el libro, dando así algunos pasos, algunas zancadas en la historia de la ciencia española. Bueno, el libro tiene muchas ideas, aparte de mucha información y muchas reflexiones y, bueno, y por lo tanto, da para una larga conversación y la atenderemos después, pero ahora lo que procede es que, bueno, que él nos cuente la intención del libro, en qué consiste, cuál es su estructura, qué es lo que tiene de novedad o de novedoso en el enfoque y en la investigación, pero antes de darle la palabra, ya desde ahora mismo le saludo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de que empiece él a explicarnos el libro, él ha venido con un vídeo sobre el libro, muy bien editado, que creo que os va a gustar, o sea que vamos a dar paso a este vídeo de dos minutos y luego, inmediatamente después ya, él nos pasará a contar, pues eso, de qué va este libro y por qué lo ha hecho y cómo lo ha hecho y cómo lo tenemos que leer, ¿no? Y cómo lo tenemos que entender, qué tenemos que buscar ahí y luego, pues, tendremos un pequeño diálogo en el que yo le plantearé, pues, algunas de las cuestiones que me han surgido con la primera lectura de este libro, este libro lo voy a leer muchas veces, es uno de esos libros que tiene muchas lecturas y relecturas, es como una mina en la que hay mucho mineral que extraer, pero en esta primera lectura, pues, me surgen ya algunos comentarios, sobre todo algunas preguntas y aclaraciones que le plantearé después. Bueno, para no perder más tiempo, voy a dar paso, nuestro técnico va a dar paso al vídeo que nos ha traído Juan. Aún a riesgo de espantar a los lectores en la primera página, algo más común en los libros académicos que en los relatos de fantasmas, debo justificar esta extraña presencia en el título del libro, máxime cuando va acompañada por otra con la que no parece mezclar bien. ¿Qué son los fantasmas de la ciencia española? ¿Acaso la ciencia no se oponía a la creencia o la existencia de los fantasmas? Este es un libro escrito por un historiador de la ciencia fascinado por las imágenes. Es fragmentario en tanto que renuncia a un gran relato sobre el devenir de la ciencia española, aunque sostiene una cierta tesis de largo recorrido. Carece de intención sistemática, pero posee voluntad unitaria. No es un manual que resuma procesos, etapas o disciplinas, sino más bien una colección de episodios y estampas, unidos todos por su carácter espectral, por la naturaleza fantasmal de las prácticas científicas en el seno de la cultura española, así como por la propia naturaleza fantasmal de las imágenes. Gracias por ver el video. 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 Nos interpelan y de alguna manera también nos desestabilizan. En mayor medida que las palabras, las imágenes tienen la virtud de actualizar de alguna manera cosas muertas, eso lo sabéis muy bien los paleontólogos, como si las resucitaran. Son espectros de cosas que sucedieron, pero que no acabaron de suceder, que no acabaron de suceder y que en cierta manera nos persiguen y nos acechan, que es lo que hacen los fantasmas, que nos afectan. Son cosas del pasado, son cosas del pasado, que nos interpelan y nos afectan. En segundo lugar, en segundo lugar, elijo elijo el argumento de los fantasmas porque la ciencia ha sido y sigue siendo vista en gran medida en España como una presencia incierta, una presencia reivindicada y postergada en el contexto de nuestra cultura. Ciencia en España, bueno, ha habido generaciones de intelectuales que se han pasado la vida discutiendo esta cuestión en espiral. Son episodios y versiones de la llamada polémica de la ciencia española. Periódicamente entonces se envía un grupo de historiadores e investigadores a los archivos para descifrar el misterio, tal y como se envían un poco a los cazafantasmas para detectar presencias paranormales. En este segundo sentido y enlazando con lo que los gringos, los anglosajones llaman el giro espectral, hay aquí dos títulos de este llamado giro, las lecturas espectrales que me permito hablar de los fantasmas de la ciencia española, aludiendo a este carácter larvado, este carácter soterrado, parcialmente invisible, que está enterrado y que sin embargo también es como, un poco como las luciérnagas, que son luminosos. Es el rastro luminoso de la ciencia en el contexto de la cultura española. Naturalmente, la pregunta es un poco retórica, naturalmente que en España siempre ha habido ciencia, con mayor o menor continuidad o visibilidad. La pregunta entonces es por qué nos cuesta tanto verla, por qué le damos la espalda, como vemos aquí a Goya, que nos está dando la espalda, por el ritmo de nuestro imaginario colectivo, como apartada de nuestra memoria y de nuestra identidad colectiva. Precisamente por la constante intermitencia vendría a ser la respuesta, por la falta de fe en nuestras posibilidades, no solo en nuestras posibilidades de futuro, sino nuestra poca confianza en nuestro pasado, por cómo nos representamos y nos proyectamos sobre nuestro pasado y nuestro futuro, como un pueblo más bien inclinado a las artes, pero no a las ciencias, uno de esos prejuicios esencialistas que tanto mal nos ha hecho. Bueno, en este libro desfilan naturalistas, médicos, ingenieros, geólogos, copistas, alguna química, alguna pintora, además de técnicos, diseñadores, dibujantes, artistas, observadores de los cielos, de los fósiles, gente entregada en suma a empresas maravillosas, algunas de ellas frustradas y otras simplemente olvidadas. Como los muertos mal enterrados, la ciencia golpea nuestro subconsciente y aguarda algo así como un funeral digno, una reubicación al lugar que merece en la memoria y en nuestro imaginario colectivo. Desde el avistamiento del Mar del Sur, en el primero de los capítulos, hasta una reciente exposición naturalista en el Museo del Prado, por el libro se pasean dibujos, óleos, mapas, fotografías, láminas botánicas y estampas histológicas desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Son imágenes intermitentes, iluminosas, fantasmas de la ciencia española. El libro tiene, como se puede observar en el índice, ocho capítulos. Cuatro están dedicados a la Edad Moderna y cuatro a la Edad Contemporánea. Tres de ellos, de los primeros se desarrollan en América Latina, como no podía ser de otra manera, en la época colonial el primero, el de Balboa y el Mar del Sur, el avistamiento del Mar del Sur. El segundo, que está dedicado a Francisco Hernández, que es el santo patrón de la ciencia evanescente, y a unas pinturas nuevo hispanas. Aquí vemos una en la imagen, la pintura de Macuil Sochil. Y el cuarto, que también trata sobre Latinoamérica, que está dedicado a Mutis y la flora imaginaria. En medio está el tercero, el capítulo tercero, que trata sobre la pintura de Vanitas y a unas imágenes microscópicas del barroco. Luego, ya entrando en el siglo XIX, afronto dos grandes proyectos cartográficos, vemos el mapa geolésico, por una parte, y el mapa geológico de España. El capítulo sexto se centra en algunos dibujos y fotografías de Santiago Ramón y Cajal, imágenes de neuronas, como esta que vemos, y dos retratos que me permito enlazar con sus referentes más obvios. En esta primera vemos el autorretrato de Cajal en su laboratorio, con el retrato de Jovellanos de Goya, ambos bajo el signo de Saturno, que están encerrados los dos en la melancolía propia de quienes vagan, un poco como los fantasmas, en esos mundos interiores e insondables del reformismo eternamente aplazado, en el caso de Jovellanos, o de la investigación de los secretos del cerebro humano, como es el caso de Cajal. La otra sería la fotografía de Alfonso, que recrea y actualiza la lección de anatomía del doctor Tult de Reyes, que Cajal aparece en la portada del libro. Bueno, el capítulo séptimo es una biografía paralela de una pintora de vanguardia, Maruja Mayo, y una química del franquismo, Piedra de la cierva, que es un estudio que trata de rescatar el papel de la mujer y las vidas cruzadas del arte y de la ciencia. El último y octavo capítulo aborda una exposición reciente en el Museo del Prado, una exposición que se llamó Historias Naturales, una intervención de un artista contemporáneo, Miguel Ángel Blanco, que es el Santa Santorum de nuestra identidad cultural barroca española, como la llamó Ramón Gaya, creo. Un lugar que fue concebido en el Museo del Prado para albergar un complejo científico y tecnológico y que acabó convertido en una acoteca, un lugar de memoria, por tanto, pero también de olvido, es un lugar de olvido, el espacio donde se proyecta esta naturaleza fantasmal de la ciencia española. En fin, no quiero abusar del tiempo ni aburriros demasiado, son muchos años de trabajo, muchos compañeros y colegas, los que hay detrás. Yo soy, por presentarme un poco ante el espectador, soy un historiador de la cultura de la ciencia, un historiador cultural de la ciencia, que comencé, pues hace muchos años, comencé ocupándome hace años de las relaciones entre ciencia y cultura política, en este libro que vemos aquí a la izquierda, en la física de la monarquía. Luego, sobre la expedición malaspina, y cómo las metáforas de la física newtoniana se trasladan sobre el ámbito de lo político. Luego trasladé mis preocupaciones sobre la literatura de viajes, la escritura, la novela, el lenguaje experimental, y más recientemente, pues me he venido ocupando de asuntos vinculados a la cultura visual y las ciencias naturales. Fruto de esta última línea de investigación se encuentran el Reconoceronte y el Negaterio, es un libro que fue traducido, tuve la fortuna de que fuera traducido al inglés, por Harvard University Press, y en estos, finalmente, en estos fantasmas de la ciencia española publicados, pues efectivamente, como decía Juan Luis, en la víspera de la pandemia. Y que como no tuvimos la oportunidad de presentar, especialmente, pues nos conformamos con hacerlo virtualmente, que es una forma, por otra parte, muy espectral, ¿no? de estar y de no estar a la vez, de comunicarnos con los ausentes. Algunas, pues, por desgracia, ya somos todos. Somos ya un poco fantasmas de nuestras propias vidas. Bueno, estupendo. Una magnífica presentación. Yo creo que vamos a hacer un pequeño recorrido, un pequeño viaje por el libro, si te parece, ¿no? Y vamos comentando algunas cosas que desde, bueno, mi posición simplemente de lector, interesado por las ciencias naturales, y bueno, y por la historia, las ciencias también, ¿no? Y con responsabilidades en un museo, que, a fin de cuentas, lo que coge historia, pues se me han ocurrido. Lo primero es que me ha... Tu libro me ha recordado, le he encontrado un paralelo, seguro que no he buscado y que te va a sorprender, con el famoso libro de Stefan Zweig, Momentos estelares de la humanidad, que lo tengo aquí. Catorce miniaturas históricas, ¿no? Tu libro es un poco también unas miniaturas históricas, o, en cierto modo, los momentos estelares de la ciencia, o de la ciencia española, y en todo caso tiene un cadáver episodico, ¿no? Son una sucesión de episodios, no es una historia continua, no abarca todos los momentos de la historia de la cultura de la ciencia en España, sino que tiene un poco ese carácter episodico, ya parecido. Y digo que este paralelismo se acentúa porque entre esos catorce momentos estelares de la humanidad, que escribió Zweig, y ha sido su libro más leído, además, su libro, que lo sigue siendo aún más leído, libro espléndido, solamente hay una participación española, solamente hay un episodio, al parecer. Los españoles solamente hemos contribuido con un momento a esta saga, esta secuencia de momentos estelares de la humanidad, y es precisamente el tercer episodio. El primero es Cicerón, el segundo es la conquista de Bizancio, y el tercero se titula Huida hacia la inmortalidad, y trata el descubrimiento del océano Pacífico. O sea que, el tercero de los momentos estelares de la humanidad, para Zweig, es, me parece, que el primero de tus episodios, ¿no? Sí, sí. De tus episodios nacionales de la ciencia que has escrito, porque hagan los ciudadanos también, ¿no? Tus episodios nacionales. Entonces, me ha llamado la atención que seguramente tú no te habías, no habías quedado en la cuenta, ¿no?, de este, de este, este paralelismo tan curioso. Entonces, quería preguntar, en el caso de Zweig, parece más, tiene, es más evidente, ¿no?, que el descubrimiento del océano Pacífico, el descubrimiento de un océano, es equivalente al descubrimiento de un continente, y por lo tanto, tiene una importancia histórica, por lo que vino después, como, como descubrimiento geográfico, vamos a decir, como así. Pero, en tu libro, ¿por qué, por qué está ahí? ¿Por qué, y por qué es el primer episodio? ¿Por qué lo consideras un episodio científico, de la cultura científica? ¿Por qué está ahí, Núñez de Bárbara? Bueno, pues, te agradezco mucho la pregunta, y desde luego, la comparación, que es completamente inmerecida, ¿no? Debo decir que, soy un devoto admirador de Stephen Zweig, desde que, leí, antes de que los publicara el acantilado, cuando solo lo publicaba Zweig, en la colección austral, mi padre, era un fan de Zweig, y yo heredé, ese, ese, Bueno, es que te diré que, Zweig, me ha recordado mucho, a tu episodio, porque Zweig cuenta, y lo cuenta maravillosamente, cómo Vasco, Núñez de Balboa, espera, hasta que suba, la marea, para encontrarse con ella, hasta que la marea, llena hasta sus pies, que también lo cuentas tú. Bueno, a Stephen Zweig, le interesó siempre mucho, el Pacífico, entre otras cosas, porque una vez, que lo cruzó, debo decir, que la única vez, que he estado yo, en Río de Janeiro, tú ahora has estado muchas veces, pero yo estuve, yo estuve, en Río de Janeiro, y me subí a ver Petrópolis, simplemente por, por ver el lugar, donde, donde murió, donde se quitó la vida, el grandísimo escritor, austriaco, ¿no? Efectivamente, el descubrimiento, de Núñez de Balboa, es un descubrimiento, científico, y que como todos, los descubrimientos, científicos, en realidad, esconde, tras de sí, no sólo, un episodio relacionado, con el genio individual, o con el momento Eureka, sino toda una construcción social, eso es porque, Balboa no hubiera podido llegar, al Pacífico, si no llega a ser, con la información, que le fueron pasando, los indios Cueva, que los alimentaron, que los hicieron badear, por toda esa selva, y por todos, esos ríos, tan difíciles, de atravesar, los indios Cueva, naturalmente, sabían, que estaba ahí, un mar ancho, ¿no? nadie sabía, en realidad, la dimensión, del mar del sur, ni siquiera Balboa, cuando lo vio, por eso, también, es una especie, de avistamiento, de una cosa, que no sé, es como, es como, apuntar a las estrellas, y tomar posesión, ¿no? del firmamento, ¿no? es una cosa, un poco de locos, ¿no? Entonces, el episodio de Balboa, tiene mucho de unas cosas, y de otras, y efectivamente, ese detalle, que has comentado tú, de dejarse, arrastrar por la marea, dejarse, abrazar, bautizar, por el, por el océano, tiene de peculiar, que, que, que en realidad, lo que ocurre, es que, Balboa desconocía el tamaño, y por lo tanto, del océano, y por lo tanto, desconocía el régimen de las mareas, le pilló completamente de improviso, ¿no? Él estaba calculando el régimen de las mareas del Caribe, porque no podía sospechar, y no lo hizo nunca, el volumen, ¿no? de aquella masa de océano, ¿no? Empiezo este capítulo, porque es un capítulo que, también que ilumina una zona sombría, una zona fantasmal, que es el contacto de los españoles, con los indígenas, y su aprovechamiento del conocimiento, geográfico, del conocimiento médico, del conocimiento científico, también, de los pueblos nativos de América, que fueron fundamentales, ¿no? Y supongo que barridos también, barridos por los virus que llevamos nosotros, y los patógenos, los microbios que llevamos nosotros, ¿no? Barridos, barridos completamente, por toda esta serie de bacterias, de virus, y de lo que llamaba el historiador del imperialismo verde, la biota portátil, ¿no? La biota portátil, que fue lo que diezmó completamente la población mesoamericana, ¿no? En este caso, completamente porque los indios Cueva desaparecieron, ¿no? No porque Balboa los persiguiera, que los persiguió bastante, Balboa iba interrogando a unos, y todos los pueblos normalmente le decían, pues lo que suelen decir cuando los matones del otro lado del Atlántico, y lo que quiere es quitárselos de encima, ¿no? Les decía, más allá, lo que tú buscas, el oro y el mar, está más allá, que es naturalmente lo que dice cualquier persona sensata, cuando alguien le para por la calle y le pide algo, y dice, ¿tú tienes de esto? No, no, vete más allá a molestar a mis enemigos, que es lo que hicieron, lo que han hecho todos los conquistadores, ¿no? Que es aliarse con los pueblos enemigos de aquellos a los que quiere dominar. Bueno, muy bien, y el siguiente capítulo es de historia natural, de las indias, pero de un naturalista que no es el más conocido, por lo menos por el público, por los aficionados a la historia natural, ¿no? Sí, es Francisco Hernández, al que yo bautizo aquí como el santo patrón de la ciencia fantasmal española, porque es un hombre que es el protomédico que designa a Felipe II para investigar la naturaleza, la fauna y la flora de las indias nuevas, Nueva España, y entonces este hombre en los años 70 y 1570 realiza una empresa completamente precursora y completamente audaz que puede clasificar, estudiar las virtudes medicinales de las plantas mesoamericanas, ¿no? Tuvo tan mala fortuna que todos los grandes documentos que trajo y el acopio documental bárbaro y los propios dibujos de la expedición vinieron al escorial, pero un incendio en el siglo XVII y se perdieron, ¿no? Esto tiene que ver no solo con lo que llamo los fantasmas del relato, que tienen que ver con la leyenda negra y con esa atribución a los pueblos ibéricos, de un pueblo carente de ciencia, sino con lo que podríamos llamar los fantasmas del patrimonio, que es esto lo que ha ocurrido en el Museo Nacional de Brasil, cuando se queman y desaparecen los fondos patrimoniales, ¿no? Decía Caro Baroja, con mucha gracia, decía, dicen que España es un país conservador, dice, tonterías, en España enseguida quemamos todo lo que hacemos. Bueno, esto es un poco verdad, ¿no? Porque hemos cuidado poco, hemos preservado poco el patrimonio cultural y el patrimonio científico español, y por eso las tareas, ¿no? La tarea que estáis realizando en el Museo de la Evolución en Burgos es tan importante, ¿no? Porque para lanzar un relato y una narrativa capaz de incorporar la ciencia a la identidad española, es muy importante, es fundamental tener un patrimonio y que la gente lo pueda visualizar y lo pueda tocar y lo pueda apreciar, que esté presente, ¿no? En los museos es donde se reifica la memoria colectiva de un país. Pero en España, como luego veremos, lo que no se quema no se publica, con lo cual también permanece ignorado, o no se publica en su momento, con lo cual no tiene la influencia que podría tener en el mundo científico. Pero luego hablaremos de eso a propósito de Mutis, ¿no? Efectivamente, lo que le pasó a Hernández, lo que le pasó a Mutis, lo que le pasó a Malaspina, la censura, la más terrible de las censuras es la falta de publicación, ¿no? Y a este destino tan triste pues han sido abocadas muchas de las empresas científicas españolas por una falta de continuidad, ¿no? La ciencia, el público tiene que entender que la ciencia es una empresa a larga distancia, o sea, está reñida con el cortoplacismo, con esta vocación de muchos de los políticos españoles de pensar en las elecciones que vienen, ¿no? La ciencia es una autovía, una autopista que hay que construir a 20 años vista y no puede cejarse en el empeño, ¿no? Hay que tener continuidad y las empresas que comienzan tienen que acabarse y tienen que fructificar y tienen que publicarse. Esto es fundamental. Si no publicas, no publish or perish. Sí, y luego además nadie te tiene en cuenta, ¿no? En eso, por ejemplo, como contraejemplo tenemos a Zara, que por haber publicado, ¿no? Para haber publicado, pues fue citado. Me parece que en francés, pero publicado, a fin de cuentas, ¿no? Efectivamente, a Zara... Influyó. En Darwin. Claro. Claro, claro. Que si no lo hubieran publicado, no habría influido. No, es de los casos excepcionales de la Ilustración Española, que es un momento también álgido de la ciencia española, que se realizan muchísimas empresas, muchas expediciones, muchos cometidos naturalistas y científicos, y que, sin embargo, grandes de las expediciones botánicas, pues no llegaron a publicarse, ¿no? Y a Zara fue una excepción, ¿no? Bueno, el siguiente episodio, el siguiente episodio nacional de la cultura científica, es un científico al que le tengo yo un enorme cariño hasta el punto de que la lámina 17 de letras de anatomía preside en el despacho, y más ni menos. Y además es una lámina original, aunque moderna, porque, sí, porque me parece que la plancha está en el lubre y el lubre ha hecho una tirada y yo me compré una. Es decir, que se puede adquirir un garabado, un agua fuerte, hoy en día, a un precio relativamente económico. Y yo tengo esa lámina que es de esqueletos, como no podía ser de otro modo, pero que es una lámina espectacular, y que es junto con la de las proporciones del cuerpo humano, ¿no? Las dos únicas que se publicaron. Y esa lámina me la traje a España para una exposición, a otra contraria que exposición, que hicimos en el museo, y desde luego es espectacular y preciosa. Como digo, yo la obtuve a través del Museo del Hombre, que la consiguió del lubre, donde están las planchas, creo, o algo así, recuerdo al menos. Esa exposición a la que me refiero, que tuvimos en el Museo de la Evolución Humana, es una exposición que se titulaba El Amigo de Vermeer, y te habría encantado, porque es sobre lo Ibenhoek. Anda. Es una exposición sobre el Ibenhoek en la que se exponía un microscopio de lo Ibenhoek. Qué maravilla. Es el único microscopio de lo Ibenhoek, digamos que está garantizado que es suyo, que está en posesión, en una historia rocambolesca, que se merecería un libro, en posesión de un español, de un médico español, Tomás Camacho, que lo adquirió por internet, no te digo más, y que luego tuvo un pleito larguísimo, y finalmente consiguió quedarse con esta lupa, con este microscopio, y este microscopio, que es el único del Ibenhoek, del que no se duda, porque apareció en el canal, que estaba delante de su casa, a donde lo tiró el Ibenhoek, que es una historia increíble, de cómo salió a la luz un microscopio arrojado por la ventana por el Ibenhoek, desechado, y después de haber sido, y haber ido inutilizado a propósito, y arrojado por la ventana al cieno del canal, de donde luego, recientemente, salió, en un dragado, y de ahí, un detector de, una persona con detector de metales lo encontró, lo puso a la ventana en internet, la historia que merecería que te ocuparas de ello. El microscopio finalmente vino a España, y está aquí entre nosotros, e hicimos una exposición sobre ese microscopio, que lo han estudiado en Oxford, y han, por supuesto, certificado su autenticidad, y todo lo demás, se hizo una exposición sobre microscopía. Este Ibenhoek, que era amigo de Vermeer, de hecho, fue su albacero testamentario, y vecino, y en esta exposición, era la exposición de historia de la microscopía, empezando por el propio microscopio de Ibenhoek, y ahí estaba la lámina, presidiendo la exposición de su contemporáneo español. Mientras todo esto ocurría, en Holanda, mientras pintaba Vermeer, y estudiaba con su microscopio Oliver Hoek, un español, llamado Grisóstomo Martínez, un valenciano, pues hacía sus estudios osteológicos de histología ósea, en París. ¿No es así? Pues me interesa muchísimo la historia, porque no sabía de la exposición, me hubiera encantado verla, porque me ha interesado siempre mucho Ibenhoek, hasta el punto de que una vez me escribió Patrimonio Nacional, para ver si podía tasar yo una lente de Ibenhoek, un microscopio Ibenhoek, que estaba en España, no sé si es este mismo. Es este, es este. Entonces me pidieron mi opinión de experto, para ver si esto se podía vender o enajenar al patrimonio español, y dije... Exactamente. Y dije que bajo ningún concepto, que yo no sabía nada, yo era incapaz de ponerle cifra a esto, pero fui muy enfático con las autoridades de patrimonio, para impedir que esta pieza realmente en la historia de la ciencia saliera de España. Y además de eso, una autora inglesa que se llama Laura Schneider hizo este libro maravilloso que se llama El ojo del imaginador sobre las relaciones entre Vermier y Ibenhoek y la reinvención de la mirada, que tuve la oportunidad también de reseñar en revista de libros, cuando existía revista de libros. Es decir, me ha interesado siempre mucho el tema de la microscopía. Y en el caso de Crisóstomo Martínez, pues es otro de los muchos autores magníficos científicos españoles que pasaron completamente inadvertidos por no ser publicados. Yo en este capítulo, lo original de este capítulo, es que lo mezclo con la pintura de Vanitas, con estas Vanitas maravillosas de Antonio de Pereda y de Valdés Leal, y que tiene que ver con el lenguaje de los huesos y con el lenguaje osteológico del que tú sabes tanto. Me da un poco de vergüenza hablar de este tema delante de ti, pero sí que es verdad que el carácter efímero de la existencia se reproduce a través de los huesos como en ninguna otra parte del organismo humano. Y el capítulo lleva por título La mirada del ángel, porque hay un episodio muy bonito del ensayo del entendimiento humano de Locke, donde Locke dice ojalá que seríamos capaces de divisar todos los pequeños animáculos que navegan por la sangre humana. Entonces Locke, que fue amigo y que fue, Locke era médico y era amigo de muchos naturalistas, entre ellos de Leeuwenhoek, Leeuwenhoek un día le permitió observar el mundo a través de su microscopio y aquel día Locke dijo que él por un día, por un instante había tenido la mirada, la visión de los ángeles. Pues seguiremos hablando de este tema porque efectivamente después de hecho de la exposición es cuando el ministerio hizo ese dictamen y no sabíamos que se hubiera consultado. Pero bueno, que esa joya maravillosa que tiene esa historia rocambolesca, o sea, arrojado por Leeuwenhoek por la ventana de su casa incorporado al fango, al lodo, al cieno, posteriormente dragado hace unos pocos años y depositado en un jardín y allí localizado por un detector de metales y posteriormente puesto a la venta en internet y adquirido por un médico español y después obtenido después de un pleito toda esta historia a esta historia también te has incorporado tú como perito del ministerio. Mira tú por dónde. O sea, que has formado parte de esta historia increíble que tengamos en España ¿no? Sí, sí. Una joya como esta. Completamente, completamente. ¿Tenéis catálogo de esa exposición? Sí, sí, sí. Ya quedaremos ya lo verás ya quedaremos sí, sí, sí. Queremos con este tema porque fue una exposición que disfrutamos mucho ya digo había había una 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 lupa como la de no la de crisóstomo pero como la de crisóstomo y luego había otra una serie de microscopios un poco se contaba la historia de los microscopios y de la cámara y de los proyectores que también forman parte de la linterna mágica ¿no? De la en fin de los desarrollos de la óptica la linterna mágica también tuvo mucha importancia como la cámara oscura como la cámara oscura de Vermeer y de otros artistas ahí también se entrelaza el arte con la ciencia ¿no? Es ningún sitio mejor que en ese Delft de la época de Louis Benjoieck y Vermeer de estos vecinos y pensar que al mismo tiempo estaba Crisóstomo ¿no? esos mismos años haciendo sus observaciones Estaba de becario en París Estaba en París con ese final abrupto que no se sabe ni qué le pasó ¿no? Pues no se sabe bien porque se pierde su vida en los últimos años España entra en guerra con Francia y entonces se pierde la comunicación y debió morir por ahí triste y abandonado como Mociño o como tantos otros ¿no? que han muerto sin reconocimiento y sin que nadie les hiciera caso ¿no? Para que 300 años después estemos fascinados ¿no? con esos momentos primitivos ¿no? del experimentalismo que son unos momentos preciosos ¿no? en la historia de la humanidad ¿no? Los primeros pasos del lenguaje experimental son fascinantes bueno y el siguiente personaje también es un personaje entrañable yo conocí a un descendiente no directo porque era cura ¿no? Celestino Mutis me estoy recibiendo o se hizo cura no sé si cuando pasó América ya lo era o se hizo allí no lo recuerdo ahora mismo se hizo allí he conocido por lo tanto no un descendiente directo pero sí indirecto que fue Álvaro Mutis Álvaro Mutis Ah, tan escritores Sí, sí lo traté para que te hagas el día un día me lo encuentro delante de la estatua de Celestino Mutis en Cádiz Celestino Mutis tiene en el parque del Genovés ahí delante de lo que es el parador nacional tiene una estatua Celestino Mutis yo un día estoy paseando por ahí porque ahí me encuentro Álvaro Mutis saludando o mirando Celestino Mutis Álvaro Mutis también un magnífico un enorme escritor colombiano y espléndido también de nuestra poesía y de nuestras letras pero hablemos de su pariente ¿no? remoto Celestino Mutis otro gran personaje bueno Celestino Mutis es un personaje como digo en el libro digno de una novela de García Márquez es un médico formado en España que marcha a América con la intención de realizar una flora de todo el nuevo mundo nada más y nada menos que quería hacer un herbario de toda América de todo el jardín americano estuvo durante 20 años desde 1763 hasta el 83 siendo médico del Virrey y dedicándose a negocios mineros a importar la física experimental haciendo cosas muy diversas explotando la quina explotando también el té de Bogotá la canela americana hasta que por fin en 1783 desde el jardín botánico de Madrid pues deciden financiar y apoyar esa expedición ilustrada y entonces él lo que no logra hacer es un herbario completo y unas descripciones científicas a la altura de lo que él esperaba hacer porque el jardín americano es inagotable y es imposible en esa selva terminar un trabajo de estas características tan sistemático pero sin embargo funda un taller de pintores que logran realizar pues unas de las de las empresas más brillantes y luminosas de toda la ilustración ispanicana que es la flora de Bogotá que actualmente descansa en el jardín botánico y solo por esto pues ya viene gente a Madrid desde todas las partes del mundo a ver este tesoro que por otra parte fue oculto durante 150 años hasta que en 1950 y tantos el gobierno de Colombia y el gobierno de España dedicaron comenzar a editar esta obra magnífica que hoy día se vende en los museos copias y que podemos apreciarla en internet pero que durante mucho tiempo durante muchísimo tiempo fue un tesoro que también tuvo bastantes trazas de fantasmales por lo oculto sometido a una visión pues muy restringida en su día muy poca gente vio la obra de Mutis Humbold y pocos elegidos más pero todavía no se ha publicado entera falta en tonos siguen haciendo van por el volumen treinta y tantos el otro día me entrevisté con José Luis Fernández que es uno de los botánicos que ha estado al frente de esta empresa y no recuerdo exactamente el número pero es que la tarea de la ciencia el tiempo de la ciencia es un tiempo muy fermentado tú lo sabes muy bien se necesita mucha paciencia muchas generaciones un trabajo muy diminuto muy invisible ya he dicho que casa mal con el cortoplacismo hay que dedicarle mucha paciencia y mucha capacidad de observación colectiva para levantar una empresa como la Flora de Bogotá bueno ahora vamos a hablar de geología me parece que es el siguiente episodio nacional y de cartografía pero estábamos todavía déjame que me quede un momento más en Colombia porque allí los que estamos en el mundo de la geología y de la paleontología sobre todo la paleontología tenemos siempre presente a otro español en este caso castellonense que en épocas más recientes después de la guerra civil hizo un ingente trabajo un trabajo digno de Celestino Mutis que fue José Rolli Gómez paleontólogo que hizo una ingente tarea y que allí es venerado digamos un Celestino Mutis moderno después del siglo XX o sea que a Colombia han ido al menos dos grandes científicos españoles y han hecho una tarea allí por la que son allí muy apreciados Celestino Mutis y Roger Gómez pero este era paleontólogo y eso nos lleva a la paleontología a la geología y a la cartografía porque vamos a hablar del mapa todos los países tenían su mapa todos los países tenían su mapa geológico todos los países tenían su flora todos los países tenían su zoología y España no tenía ni mapa ni flora ni zoología ni censo ni mapa geológico ¿no? y he sabido que subsanarlo ¿no? claro porque es que para tener esta es la paradoja que para tener un país hay que tener primero un mapa pero para hacer un mapa hay que tener antes un país hay que tener una red de corresponsales hay que tener una serie de instrumentos estandarizados hay que tener instituciones hay que tener cuerpos hay que tener muchas cosas para levantar la gran obra colectiva que es un mapa georésico de un país ¿no? entonces esto le llevó unas cuantas décadas al liberalismo español y al final se logró en los años 60-70 donde ya se levantó el gran mapa geodésico de España y con el mapa geológico pues tres cuartos de lo mismo ¿no? es una tarea que emprendieron los ingenieros de minas y que como bien sabes es una disciplina que linda con la paleontología porque las mismas personas que estudiaban los minerales las rocas eran los que estudiaban los fósiles ¿no? a mí los fósiles me han interesado mucho no tanto como a ti y no sé ni la enésima parte que tú pero siempre me han atraído mucho ¿no? y me han atraído porque son como digo ahí en el capítulo figuras ¿no? son figuras en el sentido también son apariciones fantasmales ¿no? de cosas del pasado pero que también anuncian ¿no? lo que va a ser también un mapa ¿no? de alguna manera es una figura de una nación ¿no? es una representación donde una nación un colectivo se identifica se representa pero también se proyecta ¿no? sobre el futuro ¿no? el mundo de los fósiles y de la paleontología en el siglo XIX español está lleno de figuras magníficas como Casiano de Prado y otras muchas ¿no? Lucas Mayada Lucas Mayada ¿no? que también es más conocido por los males de España y por su versión política ¿no? pero es muy importante decir y aquí lo digo en el libro lo recuerdo una vez más que la gran obra de Lucas Mayada es la colección que hace de fósiles de toda España estuvo durante décadas ¿no? recopilando los estudios detenidos y microscópicos ¿no? y microscópicos ¿no? de todos los fósiles del territorio peninsular ¿no? esta tarea solo por esta tarea Lucas Mayada merecería un lugar en el panteón de la ciencia española ¿no? y es no por casualidad la persona que luego detectó efectivamente en esta pobreza del suelo los males de la patria ¿no? los males morales de la patria de un país que era incapaz de levantar empresas sostenidas ¿no? como los que exige la ciencia bueno y luego te ha relacionado con Isabel Rábano en el Museo Geominero ¿no? en el Instituto Geológico Geominero ese Museo Geominero que es espléndido ¿no? y es un gran desconocido pero que es céntico ¿no? ya es una maravilla bueno yo en cada uno de los capítulos he procurado relacionarme y hablar y discutir y leer pues a las otras personas que han trabajado sobre los temas y en este caso el paso con Isabel Rábano era obligado ¿no? Isabel es una de esas personas que engrandecen las instituciones donde están y que lleva al frente del museo pues mucho tiempo y en fin y estoy muy honrado ¿no? de ser amigo y colaborador de Isabel a la que conocí hace años cuando hice una exposición de mapas en la Biblioteca Nacional y la entrevisté la entrevisté en años fabulosos ¿no? de cuando de antes de la pandemia ¿no? cuando podíamos hacer exposiciones y hablar con los colegas ¿no? a través de las pantallas sino realmente ¿no? sino el museo geominero es una de esas joyas magníficas ¿no? de la ciencia española y que está ahí en Madrid y está muy bien cuidado y que tú conoces perfectamente y donde se juntan todos estos asuntos que vinculan los fósiles los minerales las rocas la paleontología y la ingeniería ¿no? sí es un templo literalmente un templo es un sitio en el que en el que te quedas en silencio es muy impresionante ese lugar Isabel es una de las grandes expertas en este tema tiene su gran libro ¿no? sobre el mapa geodésico y sobre los de la geología en la España del XIX y además de todo es una colega extraordinariamente generosa muy bien y el que viene ahora si no me equivoco el siguiente episodio es don Santiago Ramón y Cajal me parece que es el siguiente te voy a decir que como confesión que mi abuelo mi abuelo era médico y estuvo fue alumno de la última de la última promoción en la que Ramón y Cajal fue profesor de manera que está en la orla con Santiago Ramón y Cajal mi abuelo como licenciado de la última promoción de Santiago Ramón y Cajal o sea que fíjate que cerca lo tengo Ramón y Cajal y claro es un personaje también este sí que es un personaje enorme desde todos los puntos de vista hay que repetir una y otra vez que Ramón y Cajal no es importante porque sea premio Nobel o no es importante porque sea el único premio Nobel Español o no hablamos tanto de él por un sentimiento patriótico yo creo que la imagen de Santiago Ramón y Cajal no se valora en su auténtica dimensión precisamente por el hecho de ser español que los españoles piensan que es tan alabado por su condición de compatriota no por su valor intenso con lo que representa la historia del pensamiento humano no de la ciencia del pensamiento humano aparte de eso también un hombre polifacético literalmente el último el último Leonardo Cajal es una figura muy grande muy grande sin lugar a dudas tengo que decirte que mi abuelo también era médico que era un médico de Valladolid por cierto Félix Igea y que también estuvo en clase en alguna clase con Cajal y contaba yo le he oído contar a mi abuelo una anécdota muy buena de Cajal en clase es que un alumno le preguntó una cosa y entonces él dijo que no lo sabía que no sabía la respuesta y entonces esto fue después de 1907 cuando él ya era premio Nobel y entonces le dijo sepa si usted es don Santiago Ramón y Cajal premio Nobel y gloria de la ciencia española y dice sí pero a mí la universidad española me paga por enseñar lo que sé no por si me tuviera que pagar por enseñar todo lo que no sé no tendría dinero suficiente pues efectivamente Cajal es una figura legendaria el año pasado creo que por Estados Unidos circuló una exposición que se llamaba The Beautiful Brain que tuvo gran éxito Cajal es uno de los científicos más citados en todo el siglo XX en todas las disciplinas científicas sin la menor duda y fue un genio polifacético yo en el capítulo me ocupo de una pequeña parte de sus dibujos y de sus fotografías tuvimos la oportunidad de hacer las fotografías que aparecen ahí en el libro que paradójicamente y tiene que ver con el olvido de estos grandes genios no estaban fotografiados con calidad son cinco paneles que están en la Universidad Complutense en la Facultad de Medicina y que sí lo sé y estaban en una de las exposiciones que tú hiciste aquí Art y Carne en Art y Carne sí pero no estaban fotografiados con calidad o sea en la Complutense nosotros hicimos mi hermano Paco que es fotógrafo y cineasta hizo las fotografías y se las regalamos a la Complutense y nos parecía asombroso que un patrimonio científico de tanta calidad y de tanta envergadura estuviera sin fotografiar todavía en España con calidad y las hemos colgado en abierto además en una página web y se las regalamos al que al que las quiere es increíble y la ausencia todavía de un gran museo de Cajal de Cajal y de la escuela histológica exactamente porque la escuela de Cajal es impresionante toda esa serie de personas que aparecen en esta portada del libro bajo la famosa fotografía de Alfonso que recoge efectivamente los dos cuerpos el cuerpo muerto de ese figurante porque seguramente no es el cuerpo de un muerto sino de un figurante hablé con un catedrático de anatomía que me dijo pero si esa mesa quirúrgica no tiene ni canalón de desagüe eso es un cuerpo de un hombre vivo y yo le dije digo será será un vedel quizás y me dice sí o un becario o un becario y yo yo que he sido que fui cuando era joven pues 15 años de mi vida becario predoctoral postdoctoral en el extranjero de vuelta de todo me hizo mucha gracia porque detrás de esa imagen de la España postrada de la España enferma de la España que necesita una terapia de regeneración con la ayuda de la ciencia se esconde el cuerpo de un becario bueno pues el otro cuerpo es el cuerpo social de la escuela de los médicos de ese cuerpo colectivo que está detrás de todas las empresas científicas como tú muy bien sabes en todos tus proyectos vosotros los paleontólogos los arqueólogos la gente que trabajáis en ciencias humanas pero más vinculada al mundo científico sabéis muy bien de la importancia que es el trabajo en equipo y el trabajo colectivo pues es que a propósito de Cajal yo siempre tengo la intención de que Cajal no se explica bien porque se suele decir en España que Cajal tenía mucho mérito porque como trabajaba en España pues él tuvo que suplir con el ingenio las carencias técnicas ¿no? que tenía entonces a mí me parece que esa no es una buena enseñanza para la ciencia la enseñanza correcta es hace falta un genio con la tecnología más avanzada para producir un gran descubrimiento si lo que decimos es que un genio es capaz de superar los problemas las penurias económicas casi casi estamos a punto casi de afirmar que el hambre agudiza el ingenio que esa es una tentación muy frecuente en la que caen algunos gestores ¿no? se ha llegado a decir que precisamente la precariedad pues es posible que le favoreciera o estimulara o desarrollara su ingenio casi ponen la precariedad o la 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 falta de fondos como una bendición ¿no? entonces yo creo que la la enseñanza correcta es hace falta hace falta un genio con los medios necesarios para desarrollar su genialidad para que se produzca el gran descubrimiento ¿es esto así o no? porque me ha pasado la vida cuando voy por ahí todo el mundo me dice el pobre cajal que no tenía nada que no tenía medios y el descubrimiento tan grande que fue capaz pues claro porque es que tampoco es así exactamente porque la escuela histológica española era importante ya en su día ¿no? por supuesto que cajal la engrandeció y la multiplicó mucho más pero no se puede olvidar que en Valencia en Barcelona y en Madrid y en Sevilla había médicos y había una medicina bastante desarrollada por ejemplo cajal aprendió el método conoció el método de Golgi con Luis Simarro que es otro gigante de la ciencia española y luego tenemos a Fernández de Castro y luego está Lorente de No que emigró a Estados Unidos y que es considerado un genio universal y luego tenemos al Vallisoletano de Portillo yo que veraneo ahí en Buecillo al lado de Portillo y cada vez que paso por Portillo creo de donde salió Pío del río Ortega digo Dios santo ¿no? es decir había muchos ha habido muchos para que salga un cajal tiene que haber la ciencia ya sabes que es como un iceberg ¿no? pero la gente no lo sabe pero claro porque está sumergido porque todo el cuerpo importante del iceberg está sumergido pero para que haya hay que haber una base esto es como cuando España le dio por invertir dinero en deporte de cara a las olimpiadas del 92 tú y yo nos acordamos perfectamente España no había sido nada en deporte hasta que el Estado se tomó en serio la tarea de invertir dinero en deporte y entonces claro creamos campeones en la ciencia es igual ¿no? siempre pueden salir por supuesto cajales o yo que sé o o pues arzuagas o gente pues que que despunta ¿no? de la de la tónica media pero se necesita una base todo un ejército de gente para que eso se se produzca ¿no? y cajales impensables y en el apoyo de la Junta de Ampliación de Estudios luego de José Castillejo y de toda esa energía que dio lugar a lo que no en vano se ha llamado la edad de plata de la ciencia española que no es un invento de cajal cajal es su máxima figura pero no está aislado ¿no? la ciencia es una tarea colectiva y todos trabajamos a hombros y con codos con con gigantes y con y con gente que hace posible lo más maravilloso de esta empresa que es el resultado colectivo por supuesto la sanidad es una tarea colectiva como hemos aprendido ahora como estamos aprendiendo para nuestra desgracia en estos días ¿no? en fin todas las empresas científicas son empresas de observación colectiva y empresas donde se necesita el concurso de muchísima gente ¿no? de muchísima gente de la inteligencia colectiva sí bueno y ahora ahora vamos a hablar de la única bueno de dos mujeres una Maruja Mayo unas pintoras artista y la otra Pilar ¿no? Pilar de la cierva científica no hay muchas mujeres en la ciencia española tampoco en el arte hay pocas mujeres conocidas pero cada vez va a haber más ya lo verás ¿no? esta es la tarea de la historiografía es siempre dar voz a las personas que no han tenido la oportunidad de emerger ¿no? desde que Carlo Ginzburg por ejemplo en el queso y los gusanos le dio voz a un oscuro molinero friulano del siglo XV la tarea de la historiografía siempre ha sido poner a la luz revelar voces ocultas o figuras que han sido marginadas ¿no? las mujeres efectivamente lo han sido durante mucho tiempo y yo cuando estaba elaborando este libro me di cuenta que tenía que incorporar a alguna mujer que tenía que hacer un capítulo sobre mujeres como siempre lo que tratas de hacer es aprovechar el trabajo que tienes hecho y dije bueno pues lo voy a meter en el XIX en el capítulo de los fósiles y hablé con Isabel Rábano y le dije oye ¿hay alguna mujer por aquí? bueno pues buscamos una pintora de fósiles Teresa Madesu y tal pero no tenía entidad suficiente y dije bueno pues voy a tener que inventar un capítulo del siglo XX que es donde ya hay más mujeres y efectivamente ahí me topé con Piedad de la Cierva que era una representante una química del Consejo Superior de Investigaciones y del Laboratorio y Taller de la Armada que era representante de la España franquista entonces se me prestó a un paralelismo interesante con otra pintora con Maruja Mayo que es más conocida entre otras cosas porque el arte es mucho más conocido en España que la ciencia y dije mira que biografía paralela más interesante que cruza dos biografías también de dos representantes mujeres dos estilos completamente de mujeres muy distintos de personas y de profesionales distintas pero a su vez por otra parte con muchas cosas que rescatar piedad de la Cierva ha sido oculta por ser mujer y luego también por ser representante de la España franquista en vista de lo cual después ahora con la memoria histórica con todo esto vamos a recuperar muchas mujeres republicanas pero no vamos a recuperar ninguna mujer de los años 40 y de los años 50 que las ha habido también y tampoco nos ponemos ser a miembro del Opus Dei pero tampoco nos ponemos a juzgar a los científicos del pasado por sus ideas religiosas ni tampoco podemos caer en el presentismo de querer hacerles pasar por el filtro de nuestra propia ideología es decir he procurado ser ecuánime y rescatar dos biografías que eran interesantes y que representaban también virtudes y trabajos dignos de ser rescatados de las dos Españas bueno y al final los fantasmas parece que se materializan y se materializan en el antiguo gabinete de historia natural o sea en el Museo del Prado ¿no? Sí desde que vi la exposición de Miguel Ángel Blanco allá por el año creo que 2013 sabía que esto iba a formar parte del libro y sabía que iba a ser el colofón del libro porque efectivamente en esta exposición una exposición muy audaz donde enfrentaban pues un trozo de afurita traído del mar del sur a la laguna de la astigia del maestro Patimir y luego ponía una flora de mutis de la quina al lado de la condesa de Chinchón de Goya es decir hacía estas intervenciones unos silópalos delante del bosque petrificado de Botticelli ¿no? hacía como enfrentaba piezas de la naturaleza a piezas del arte multiplicando ese diálogo eterno entre la naturaleza y el arte y era a propósito efectivamente de que este edificio emblemático de la cultura española del Museo del Prado había sido construido en principio para albergar el gabinete de historia laboratorio de máquinas y otras instancias científicas y tecnológicas y dije aquí está resumido efectivamente el argumento buena parte del argumento del libro como ese espacio donde se precipita y reifica la memoria colectiva abrazando unas cosas que pensamos que son muy nuestras el arte la poesía la belleza y dando la espalda de alguna manera a esos otros fantasmas que forman parte de la cultura española que es en este caso la ciencia y la investigación y la observación bueno pues ya hemos llegado al final del libro en este recorrido ahora solamente falta leerlo leerlo una vez leerlo dos veces leerlo tres veces entresacarlo entrar al azar en cualquier página que eso es un regalo que nos hacen los buenos libros como los buenos jardines que no tienen en realidad no tienen una sola puerta este es un libro con muchas puertas tantos como capítulos incluso dentro de los capítulos hay más de una puerta es un libro que tiene un poco de laberinto aunque sea diacrónico en la presentación pero hay hay enlaces entre los diferentes episodios todo el tiempo y es un libro en el que puedes entrar por muchos sitios puedes entrar por el final le pasa como a rayuela podrías casi empezar por el final e ir hacia el principio por lo tanto es un libro en el que se puede que se puede visitar como el que va al jardín botánico en el que uno puede pasear cuando tenga un rato y le apetezca leer algo interesante y bueno y aprender y reflexionar te quería hacer una pregunta final que es la de antes de despedir esta charla que es la de qué dirán de nosotros los historiadores de la ciencia dentro de unas generaciones qué dirán quiere decir de la ciencia española de la transición de de cómo nos ha ido digamos desde desde la democracia hasta ahora este periodo será una edad de bronce por lo menos si no de oro o de plata menos de bronce bueno no será no será porque iba a decir no lo hemos intentado porque no lo habéis intentado con de nuevo yo creo que la que la ciencia como otras empresas colectivas tiene con la continuidad y en ese sentido creo que en España a pesar de que ahora estaba muy de moda meterse con la transición y ver las fallas de la transición y yo soy consciente de las cosas que todavía en la transición se han hecho mal en el mundo académico no es el día para hablar de ello pero es verdad que la transición en el mundo académico ha sido una transición seguramente insuficiente ¿no? insuficiente decía un amigo mío crítico como hay muchos críticos del mundo académico decía que la universidad española se ha democratizado menos que el ejército español bueno esto es un poco una butat ¿no? pero también es verdad que en los últimos 30 o 40 años se ha hecho un esfuerzo por subir el nivel científico o sea lo que España hacía en ciencia en el año 1973 y lo que era visible en el año 2000 no tiene nada que ver se ha multiplicado por dos lo que se ha invertido los proyectos la visibilidad la internacionalización muchísimas cosas lo que pasa es que nos hemos quedado cortos porque han venido luego las crisis y las crisis lo que se llevan por delante lo primero es las cosas que los políticos no consideran imprescindibles o necesarias y entre ellos está el mundo de la cultura y de la ciencia entonces además de estos 30 años hubiéramos necesitado otros 30 y de hecho los necesitamos y ahora más que nunca ahora más que nunca en estos días de pandemia se va a ver clarísimamente que invertir en ciencia y tener un país más consistente desde el punto de vista energético sanitario medioambiental y no solo eso sino para la formación de los valores cívicos y críticos e intelectuales de la ciudadanía invertir en ciencia es siempre una apuesta segura y es una apuesta a largo plazo sí eso es lo que podemos decir desde la historia la historia de la ciencia eso es lo que precisamente acredita que es lo mejor que se puede hacer con la perspectiva histórica queda más claro todavía por si hiciera falta aclarar bueno pues nada te despedimos lo has pasado muy bien estoy seguro que hemos aprendido mucho a lo mejor nos encontramos cualquier día que yo visite el libro como haré con mucha frecuencia porque está aquí encima de la mesa entre cualquiera de sus puertas me pasé por sus avenidas por sus jardines por sus setos y reflexione sobre todo esto y aprenda y disfrute después de que nos encontremos en algún invernadero de este jardín botánico tan variado tan interesante que es que es tu libro así que muchas gracias por haberlo escrito estamos en un tiempo en el que hace falta dar las gracias a gente como tú por hacer libros como este por la necesidad que hay de que se examine de que se dé a conocer de que se reflexione de que se incorpore la ciencia a la cultura y a la sociedad española así que desde el Museo de la Evolución Humana te lo agradecemos y espero que tengamos ocasión de hacer algo con esos microscopios barrocos pues te agradezco mucho la charla la conversación ya sabes que cuando uno escribe un libro lo que está deseando es tener lectores tan inteligentes y tan capaces como tú no te lo digo por hacerte la pelota te conozco desde hace te conocí aquel día en Burgos en la presentación de Silué hace no sé 10 años puede hacer de esto y no te he llamado nunca para pedirte ningún favor pues te voy a llamar yo te voy a llamar yo porque habrá que hacer una exposición ¿no? exactamente ¿no te parece que deberíamos hacer en la evolución humana una exposición sobre algún tema? a mí me encantaría porque desde que hice varias cosas hechos en la Biblioteca Nacional la exposición de mapas y este año que hice también una pequeña exposición de la vuelta al mundo en la Biblioteca Nacional estoy muy convertido y muy convencido la mitad de mi familia es de Valladolid o sea que estoy encantado de colaborar con vosotros en lo que vosotros consideréis oportuno vente pensando en algún argumento porque te aseguro que hacer exposiciones es otra manera es un lenguaje diferente pero también es contar historias por supuesto por supuesto por supuesto que sí bueno te esperamos siempre en el museo un abrazo muchísimas gracias por todo y gracias a y una última pregunta ¿cuál es el próximo libro? antes de que se me olvide estoy metido ahora en un proyecto de materia médica estoy editando a un judío estoy haciendo de esas cosas que ningún ministerio valora pero que me da igual porque yo ya tengo una edad y ya hago un poco como todos a cierta edad un poco lo que me apetece estoy editando a un médico portugués judío del siglo XVI que se llamaba García de Horta y que hizo un tratado fabuloso que se llamaba el coloquio de los simples donde pone un médico que ha pasado por la India y un médico que solo ha estado en Alcalá y en Salamanca les pone a dialogar como en un coloquio erasmista sobre el aloe sobre la piedra bezoar y sobre la canela entonces esto se llama el coloquio de los simples y la estamos traduciendo al castellano y estamos editándola con una colega lusitanista de la Universidad de Barcelona ¿es besaliano? ¿es un médico servidor de besalio o no? no porque este trabaja en farmacopea en materia médica pero vamos es de esos años lo que pasa es que mientras que no es posterior es posterior es de 1563 es el coloquio de los simples este agarra de la tradición de Dioscólides y de la materia médica está preocupado por las propiedades farmacológicas de las plantas ¿y con Laguna tiene algo que ver? con Laguna tiene mucho que ver claro otro de los gigantes de la ciencia española Laguna muy bien pues ya hablaremos seguiremos hablando mientras podamos un abrazo muy grande muchas gracias cuídate gracias por todo cuidaros vosotros también gracias adiós gracias